hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver un sistema mixto mixto porque está formado por una cuadrática y una lineal o sea una parábola y una recta te cuento algo dentro del canal hay un listado de reproducción se llama sistema de dos ecuaciones vos te metes en ese listado de reproducción y de esto vas a encontrar cientos de ejemplos bueno vamos a hacerlo gráfico y analítico con mucha paciencia porque los números son embromados pero son números gente linda no es nada del otro mundo a ver cuál es la solución del sistema donde se cortan las dos funciones o sea donde la y de la parábola se haga igual a la y de la recta bueno la y de la parábola es 4 x cuadrado más 7 x restado 2 y la y de la recta es x menos 3 bueno indudablemente nos fuimos a parar a una ecuación cuadrática así que hay que igualar a 0 estos dos términos pasan a este miembro cambiaditos de signo o sea que nos queda estoy escribiendo lo mismo y ahora pasa x restando 3 sumando y queda igual a 0 entonces 4 x cuadrado acá me queda 7 x menos una x me queda 6 x positivas y 3 restado 2 me queda 1 positivo igual a 0 bueno viste cómo es la ecuación cuadrática que tiene un coeficiente cuadrático a 1 b y otro c y la solución está en la fórmula resolvente o fórmula de bascara menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a y por c todo dividido 2 por a bueno aplicando esta fórmula vamos a resolver los valores de x a ver primer valor sería menos b menos 6 no porque b vale 6 menos 6 se ve más menos más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado 6 al cuadrado es 36 en 6 por 6 después viene menos 4 por a y por c menos 4 por 4 menos 16 y por 1 menos 16 todo dividido 2 por a que es 2 por 4 y eso da 8 bueno 36 menos 16 te cuento que da 20 y déjame contarte algo de la raíz cuadrada de 20 no la recuadra de 20 la podés escribir como la raíz cuadrada es 4 por 5 claro 4 por 5 20 pero esto me permite a mí escribir raíz de 4 por raíz de 5 y la raíz de 4 es 2 2 por raíz de 5 la raíz de 20 quiere decir que acá nos queda menos 6 más menos 2 raíz cuadrada de 5 dividido 8 y podés hacer distributiva y te queda fíjate ya directamente hago acá la distributiva primer valor de x menos 6 dividido 8 no menos 6 dividido 8 claro al 6 lo dividí por 2 te quedan 3 al 8 lo dividí por 2 te quedan 4 menos 3 cuartos menos 3 cuartos y ahora viene más 2 raíz cuadrada de 5 dividido 8 claro si haces 2 dividido 8 dividís al 2 por 2 al 8 por 2 te da 4 te da un cuarto más un cuarto raíz cuadrada de 5 bueno la otra solución es la misma pero cambia componiendo al menos o sea acá menos tres cuartos y acá pones menos que un cuarto que un cuarto te vuelve a repetir es 2 octavos raíz cuadrada de 5 bueno ahí están los dos valores de x que después con una calculadora vamos a ver aproximadamente cuánto sería para ubicarnos después en la gráfica bueno vamos a los valores de los valores de y claro fijate que tienes dos valores de y cuando usas x 1 y cuando usas x 2 bueno tanto reemplazado aquí como aquí te tienen que dar lo mismo bueno yo lo voy a pasar acá porque más fácil nos queda x más 3 o sea menos tres cuartos estoy escribiendo x más un cuarto raíz cuadrada de 5 eso es x falta restarle 3 bueno y hacemos menos 3 cuartos menos 3 4 por 3 12 menos 3 menos 12 menos 15 menos 15 cuartos queda menos 15 cuartos más un cuarto raíz cuadrada de 5 viste como hizo la cuenta 4 por 3 12 13 14 15 menos 12 menos 3 menos 15 menos 15 cuartos bueno el segundo valor de y es menos tres cuartos menos un cuarto raíz cuadrada de 5 y estamos la misma menos tres cuartos menos 3 vuelve a dar lo mismo vuelve a dar menos 15 cuartos y ahora da más este un cuarto raíz cuadrada de 5 porque acá es acosamos me van más o menos perdón porque estamos usando este segundo valor menos bueno ahí tenemos las dos soluciones x y bueno vamos a hacer algo por supuesto que si yo tengo que dar la respuesta correcta se cortan cuando equivale este valor e y vale este valor cuando equivale este valor e y vale este valor ahora voy a hacer algo aproximado y lo voy a anotar lo viento por acá para que después lo veamos en la gráfica primer valor de x menos tres cuartos bueno tres cuartos viste que es 0,75 no bueno es menos 0,75 y a eso hay que sumarle más un cuarto que es 0,25 por la raíz cuadrada de 5 ahí está esto me da menos 0,75 que es 3 cuartos menos un cuarto 0,25 por la raíz cuadrada de 5 y esto me da menos 1,75 y esto me da menos 1,30 aproximadamente es esto no es exacto bueno vamos a los valores de y los valores de y están acá menos 15 cuartos menos 15 cuartos más un cuarto por la raíz cuadrada de 5 bueno eso da menos 3,19 aproximadamente aproximadamente y vamos al otro valor menos 15 cuartos menos un cuarto raíz cuadrada de 5 y eso te da aproximadamente menos 4,30 aproximadamente ya te digo si vos tenés que dar la respuesta correcta se cortan cuando x tiene este valor y tiene este valor punto 1, punto 2 cuando x tiene este valor y tiene este valor este es x2 e y2 bueno gente linda vamos a borrar y vamos a hacerlo gráficamente dale bueno vamos a empezar con la cuadrática la cuadrática le tenés que hallar las raíces que son los valores de x donde corta el eje horizontal no hay acá tenés a b y c o sea que habíamos dicho que para resolver cuando una cuadrática es 0 como el caso de cortar al eje de la x que la que y vale 0 tenemos menos b menos 7 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado 7 al cuadrado 49 menos 4 por 4 16 menos 16 por menos 2 más 32 no dice por 2 32 todo dividido 2 por a 2 por 4 8 bueno hagamos cuentas a ver esto tiene que dar más o menos redondo esperemos sino 49 a 49 le sumo 32 esto me da 81 la raíz cuadrada 81 es 9 o sea que acá me queda x igual a menos 7 más menos te dije 81 la raíz cuadrada 81 es 9 dividido 8 y de acá salen las dos raíces o sea las raíces que son donde la parábola corta el eje horizontal de las x cuando vos haces menos 7 más 9 menos 7 más 9 te da 2 2 dividido 8 da un cuarto un cuarto un cuarto es 0,25 esa es una de las raíces de la cuadrática para menos 9 menos 7 menos 9 da menos 16 y dividido 8 da menos 2 bueno o sea que al eje de las x lo corta acá en menos 2 y también lo corta en un cuarto o sea fijate que acá está el 1 en la mitad la mitad de la mitad en 1 acá por acá pasa vos hacelo bonito yo lo hago como puedo viste después de sacar las raíces sabés que calculás el eje de simetría el eje de simetría xb es menos b dividido 2 por a el eje de simetría en la cuadrática es una línea vertical que te parte la gráfica a la mitad y está en menos b menos 7 dividido 2 por a 2 por 4 8 en menos 7 octavos está el eje de simetría quiere decir que para que te digo cuánto es menos 7 octavos 7 dividido 8 en menos 0,87 ahí en menos 0,87 acá en menos 1 ¿no? menos 0,87 por acá pasa una línea vertical que te parte la gráfica a la mitad bueno esta línea las raíces quedan en la mitad entre estos dos valores fíjate que este eje de simetría te queda en la mitad entre las dos raíces si vos haces el punto medio entre las dos raíces ¿qué haces? un cuarto 0,25 le sumás menos 2 le sumás menos 2 y eso te da menos 1,75 lo dividís por 2 te da el punto medio menos 0,87 que es el eje de simetría bueno con este valor te venís acá y sacás la ordenada del eje de simetría para ver el vértice mira haces así y ve igual a 4 por menos 7 octavos al cuadrado después viene más 7 por menos 7 octavos todo esto menos 2 bueno vamos a ver cuánto da esta va a ser la ordenada del eje de simetría te va a marcar el vértice es 4 por abro paréntesis menos 7 octavos cierro paréntesis eso va al cuadrado más bueno 7 por 7 49 menos 49 menos 49 octavos y todo esto restado 2 y nos da menos ya te digo menos 5,06 menos 5,06 es la ordenada del eje que se metía quiere decir que por este eje bajás hasta menos 5,06 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 con cachito ahí pasando el menos 5 tenés el vértice ves el valor de ib menos 5,06 bueno vamos a la ordenada del origen la ordenada del origen de la cuadrática está en menos 2 la ordenada del origen es donde se corta el eje de la si y el eje de la si se corta donde x vale 0 0,0, menos 2 en menos 2 bueno acá se lo corta ¿ves? bueno si tenés una buena regla fijate esta distancia marcátela igual del otro lado la misma distancia marcate del otro lado y tenés el punto simétrico del eje de la ordenada del origen ¿ves? esta distancia acá marcate la misma del otro lado y vas a obtener el punto simétrico y ahí ya tenemos todo para graficar la cuadrática ¿no? así bien la cuadrática ahí viene bueno gente linda esto por supuesto que es un mamarracho digno de no sé de un nenito que se pone a dibujar pero cuando está aburrido pero después de mi saludo viene la gráfica hecha por computadora para que la contraste con lo que vos hagas escala bien con papel cuadriculado todo eso ¿no? bueno vamos a la recta la recta tiene una ordenada al origen de menos 3 la marcás menos 1 menos 2 menos 3 acá está la ordenada al origen y fijate que la recta tiene una pendiente de 1 ¿qué significa eso? que vos te moves 1 para la derecha 1 para la derecha y subís 1 terminás acá ¿ves? o sea que partiendo de menos 3 te moves 1 para la derecha 1 para arriba bueno GTLinda el canal tiene listado de reproducción fusión cuadrática donde en todos los videos explico cómo se grafica una parábola tiene listado de reproducción de ecuación de recta donde en todos los videos explico cómo se grafica una recta está muy simple partís del ordenado al origen de menos 3 como la pendiente es 1 que quiere decir que te moves 1 para la derecha y subís 1 unís esos puntos y ahí te da la gráfica de la recta bueno acá gente linda donde la recta corta de la parábola tiene las dos soluciones bueno mira esta solución corresponde a esta ¿ves? menos 0,19 es la número 1 ¿no? esta es menos 0,19 de X ¿ves? X es prácticamente menos 0, y 3,19 de Y 1, 2, 3 coma 19 de Y fíjate 3,19 de Y 3,19 fíjate como yo sin escala me dio más o menos bien en sí no son escalas me dio más o menos bien así que a vos te tiene que dar bonito, bonito y esta es la otra solución donde equivale menos 1,30 aproximadamente menos 1,30 ¿ves? fíjate ¿ves? ¿ves que acá está el menos 1? ¿ves que te da más o menos menos 1,30? ¿y la Y cuánto da? y la Y da menos 4,30 ahí está fíjate que tenés menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y acá está más o menos el menos 4,30 ¿ves que? yo sin usar escala ni nada igual me dio bastante próximo a la realidad bueno gente linda ahí viene la graficacha por computadora así no te quedas con este mamarracho espero haber sido claro duda, pregunta, consulta metete en el listado de reproducción sistema de dos ecuaciones cientos de ejemplos nos vemos en el próximo video chau chau vamos a ver chicos vamos a ver vamos a ver Gracias.